Muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta tarde y nos parece que estamos listos para iniciar, doctor, si así le parece. Así es que es un placer darles la bienvenida a todos ustedes al Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra máxima casa de estudios, justamente en esta actividad que hacemos tanto de manera presencial y aprovechando las ventajas de la transmisión en línea, lo cual nos permite compartir y llegar a un público más amplio. Así es que todos y todas sean bienvenidas esta tarde. En esta ocasión vamos a iniciar con la participación de un experto en materia fiscal, el maestro Carlos Orozco Felguérez, que nos llevará a una reflexión sobre los retos que nuestro país enfrenta en esta materia. Y antes de dar inicio, le cedo las palabras al doctor Alfredo Adam Adam, coordinador de nuestro Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, para que nos comparta una presentación. Muchas gracias. Primero, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en este momento, iniciando el año con una conferencia. Y una conferencia sobre reformas fiscales que se pueden manejar en este país. El año pasado hicimos una conferencia, también en estas fechas, en febrero, finales de enero, febrero, sobre las reformas fiscales que se habían aplicado. Y ahora, pues, contamos con... En esta ocasión tenemos al maestro Carlos Orozco Felguérez, del despacho Felguérez y Asociados, un despacho de gran tradición en el área fiscal. Y la verdad, pues, nos sentimos muy honrados con su presencia. Su papá, fundador del despacho, fue maestro de esta facultad durante muchos años en el área de impuestos, en el área de fiscal. Y ahora nos toca oír a uno de sus herederos, y con mucho gusto, de verdad. Es especialista en materia fiscal y nos compartirá una perspectiva sobre las reformas fiscales que México necesita. El título de esta conferencia, que sin duda propiciará una reflexión importante sobre el reto que nuestro país enfrenta en términos fiscales. Quiero comentarles también que esta conferencia está en... en vía distante, se está manejando, se maneja en la misma forma, y así lo hemos hecho, y también con mucho orgullo decir que pese a la pandemia y pese a todo, el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización no paró. Y vamos, de cada una de estas conferencias, y ustedes las pueden consultar, se hace un cuaderno, un libro, de cada una de las conferencias, se va a hacer este libro también, y se acumulan diez, y se produce un libro, que vamos en el cuarto. Y ustedes pueden estar orgullosos porque esta escuela, esta facultad de Contaduría y Administración, pese a la pandemia y todo, nosotros seguimos produciendo y produciendo bien, y somos la envidia de la universidad, porque nos ven con, digo, con envidia y con respeto, porque pese a la pandemia, pese al tiempo, pese a lo que hemos estado viviendo, esta facultad no paró, y la prueba está, ustedes están aquí. Y lo único que les podemos pedir es, aprovechen el tiempo. Están en la mejor facultad de Contaduría y Administración de América Latina. Definitivamente. No digamos de México, de América Latina. Y lo tenemos y lo recibimos, y tenemos el liderazgo en la universidad, aquí, y tenemos el liderazgo en el país. La Asociación Nacional de Facultad y Escuelas de Contaduría y Administración está encabezada por la facultad desde su origen, hace más de cuarenta años. ¿Cuarenta y qué? Sesenta años. O sea, somos los líderes, y también tenemos una relación muy intensa con América Latina. La clavea. Pero bueno, esa es otro boleto. Bueno, ante la miscelánea fiscal que cada año emite el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es importante contar con la visión y perspectiva que nos brindará el maestro Orozco Felguérez esta tarde. Porque lo de verdad, agradezco de manera muy especial su presencia. Estamos seguros que sus aportaciones serán determinantes para el análisis que el seminario realiza sobre esta materia. Le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Y sí les quiero comentar que esta conferencia está pasada y los miembros del seminario están presentes vía distancia. Adelante, por favor. Pues bien, el maestro Carlos Orozco Felguérez es licenciado en contaduría, maestro en impuestos y especialista en impuestos y estrategia fiscal. Estas especializaciones, ambas con mención honorífica, por parte de la Universidad Panamericana. También cuenta con posgrado sobre perfeccionamiento en fiscalidad internacional por la Universidad de Santiago de Compostela en España y cursó el programa global de alta dirección en Madrid. Además, ha tomado varios diplomados, entre ellos unos sobre impuestos para el Centro de Estudios Fiscales CEFA y otros sobre tratados para evitar la doble imposición internacional por el ITAM. Es presidente de Orozco Felguérez y Asociados SC, Asesores Fiscales y Patrimoniales, que fue fundada desde 1972. Y también preside el Instituto ORFE, Capacitación e Investigación Tributaria SC. Es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales ANFEC y en el Colegio de Contadores Públicos de México es presidente de la Comisión Empresarial. Se desempeña como consejero de la Alianza para la Educación Superior ALPES y preside la Comisión Fiscal y Financiera de Junior Achievement en México, JA, México. Por supuesto, su producción editorial es destacada, ya que cuenta con un importante número de obras autorales sobre fiscalización, impuestos, defensa fiscal, además de importantes colaboraciones en revistas especializadas. Así es que sin más preámbulo, maestro Carlos Orozco Felguérez, muchas gracias por su presencia y procedemos a la conferencia. Gracias. Carlos, si quieres sentado o quieres allá, donde tú gustes. Me levanto para que no se desayun. Por supuesto, reconocer a esta universidad donde mi padre estudió. Yo no tuve la fortuna, pero, pues, por supuesto, siempre buscando mantenernos actualizados, pero siempre en una reciprocidad permanente, porque, pues, mi padre se fundó aquí, se hizo aquí, fue un gran maestro y siempre tuvo el apoyo de la universidad. Estar con la presencia de don Alfredo también es algo, pues, inolvidable. Este hombre institución que ha hecho mucho y, por supuesto, agradecer la invitación que hizo el doctor Tomás con Tomás Rubio para estar aquí. Siempre estaré a las invitaciones que ustedes, por supuesto, digan. Yo quise prepararles algo, pero denme oportunidad para ver cómo podemos entrar al mundo fiscal. Están todos estudiando la carrera. A lo mejor teníamos, tenemos varias, varias líneas en nuestra terminación. Yo me dediqué al fiscal porque mi padre era fiscalista. Me equivoqué de carrera, yo quería ser abogado. Nadie es perfecto. Por supuesto, no me arrepiento porque ahora me he involucrado con la parte jurídica y, por supuesto, pues, la contaduría ha evolucionado muchísimo. Así que me siento como en casa. Muchísimas gracias por que estén aquí. Voy a tratar, déjenme darme la oportunidad de tratar de encontrar cuál es el punto en la parte fiscal y en dónde nos encontramos. Por supuesto, tendríamos que hablar cómo entro a tributar, cómo entro a pagar impuestos. Es obviamente una obligación constitucional. Si yo y obviamente pudiéramos encontrarnos con llevar a cabo, pues yo diría, actos de comercio, actos meramente civiles. Puedo prestarlos como personas morales, puedo prestarlo como persona física. A lo mejor ustedes salen de aquí y se convierten en los contadores de alguna empresa. A lo mejor buscan su propia independencia y se convierten en algún despacho prestador de servicios. Pudiera ser. Hay varias líneas. Yo he encontrado todas son apasionantes. El tema obviamente de la auditoría, el tema de los costos, el tema de las finanzas, el tema fiscal, que es a lo que yo prácticamente me dedico en el tema de cómo cumplir con la autoridad, cómo cumplir con la ley. Ahí se van a encontrar, váyanlo investigando. ¿Qué les apasiona? A mí mi padre me dijo, dedícate a lo que seguirías dedicándote si aunque no te pagaran. Así me decía. ¿Lo seguirías haciendo? Y yo, sí, porque me gusta. A eso es lo que tienes que dedicar. Entonces tienes que descubrir como contador qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te gusta y qué es lo que harías a pesar de no recibir alguna retribución. En mi caso fue el fiscal. Yo trabajé en algunos despachos antes. Entonces heredé un despacho que este año cumple 50 años de vida y nos metemos a que las empresas cumplan con la parte fiscal. Ahora ha cambiado mucho, obviamente, la parte fiscal. Ahora la autoridad tiene un robot de cumplimiento. Ahora prácticamente estamos inmersos en los sistemas contables. Hoy tenemos una contabilidad electrónica que tenemos que mandar. Sí, cada dos meses. Tenemos que mandar una balanza de comprobación. Cada dos meses para que la autoridad vea cómo está nuestro comportamiento. Hoy tenemos la mayor contabilidad que existe en este país. Es la factura electrónica. Todo lo que emitamos de factura llega a la autoridad y la autoridad propiamente dice perfecto, a partir de la factura yo reconozco que bueno, pues voy reconociendo el ingreso el ingreso fiscal y ahí es donde tenemos que entender la parte contable con la parte fiscal. ¿Dónde entramos al mundo fiscal? El mundo fiscal propiamente entra cuando yo facturo cuando yo cobro cuando yo entrego el bien cuando yo envío el bien cuando yo presto el servicio lo primero que ocurra cobro o no cobre ¿Y qué te dice la contabilidad? Pues hasta que cobres yo le doy efectos contables. ¿Qué me dice la ley fiscal? Cuando emitas el comprobante yo le doy el tema de ingreso fiscal. Entonces, ¿dónde se compara? ¿Dónde se distingue el ingreso para efectos contables al ingreso para efectos fiscales? En el crédito. Prácticamente. Nosotros cobremos o no cobremos si llega un cliente y nos pide una factura en ese momento ¿qué me dice el fisco? Dios mío. Déjamelo, déjamelo. ¿Qué me dice la parte contable? Lo voy, lo manejo a cuenta por cobrar y hasta que la caja no suene le doy efectos contables. Esa distancia que hay entre el mundo contable y el mundo fiscal trataremos de explicarla un poco. Trataremos de entender que para efectos fiscales hay momentos para obtener el ingreso. Para efectos contables pues simplemente existe el ingreso existe el flujo o no existe el flujo. Es decir, para efectos contables si la caja no suena no entramos al mundo contable. Para efectos fiscales aunque no cobremos entramos en la fecha de obtención del ingreso. déjenme oportunidad de tratar de cómo entramos en ese tema. O sea, no es fácil. Hoy prácticamente yo puedo hacer un negocio como persona moral o puedo hacerlo como persona física. Si yo hago un acto de comercio vendo mercancía vendo bienes yo puedo hacer una sociedad mercantil por lo regular la conocemos como una sociedad anónima de capital variable que puede estar facturando. Si yo presto servicios puedo hacer una sociedad civil y esos actos de comercio y esas prestaciones de servicio nos llevan a un régimen general de ley que nosotros conocemos como pues título 2 título normal de la ley como para cualquier hijo de vecino ahí es donde entramos y puedo llevar ventas al contado y puedo llevar ventas a crédito que me dice el mundo fiscal bueno si tú le vendes al cliente y le cobras dentro del mes pues entonces yo reconozco que es una operación al contado y la ley maneja como un pago en una sola exhibición si manejo una operación a crédito y no me pagan dentro del mes y pasa el mes bueno pues entonces la ley me marca como un una operación en parcialidades y el comprobante pues prácticamente va a tener un complemento para que el cliente cuando te vaya pagando tú vayas emitiendo un CFDI por cada parcialidad prácticamente entonces en lo más fácil que tenemos es cómo opera una empresa bueno pues atiende a los clientes les vende al contado o les vende a crédito si les vende al contado y te pagan dentro del mes le haces un comprobante y ese comprobante pues prácticamente es un CFDI de una operación que al contado si le das un crédito pues le das un comprobante diferente y cada vez que te paga una parcialidad del crédito que te da le das un complemento para ese pago que conocemos hoy como por recepción para pagos complemento para pagos todo eso va timbrado ¿en dónde hemos evolucionado? pues prácticamente en que la autoridad hoy por hoy tiene en su sistema todo lo que vas timbrando permanentemente o sea hoy cada factura que tú emites como factura digital la autoridad la tiene registrada y cuando tú empiezas a pagar los impuestos ¿cómo pagamos los impuestos? bueno pues hoy simplemente determinamos un impuesto del ejercicio hoy tenemos pagos provisionales que son a cuenta de un impuesto real que ¿cómo se determina? hoy las empresas pagan por dos cosas prácticamente cuando determinan su resultado fiscal o cuando pagan un dividendo algún socio o se llevan la utilidad ¿y cómo pagamos sobre el resultado? pues dice la ley pues ingresos fiscales le quitan las deducciones fiscales y la diferencia se llama si eres negro pues utilidad si es rojo pues es pérdida no te puedes gastar el dinero en lo que tú quieras como cuando te dice tu cónyuge y lo puedo gastar en lo que quieras no solo para efectos fiscales en lo que la ley me permite y en ese resultado fiscal nosotros pagamos el 30% de ISR como persona moral y el 10% de participación de las utilidades a los trabajadores entonces prácticamente la empresa paga un 40% de lo que genera de base hoy hemos evolucionado porque ahora ¿cómo pagamos esa utilidad? pues hacemos paguitos a cuenta del impuesto que llamamos pagos provisionales ¿y cómo hago un pago a cuenta? me dice de lo que ganaste el año pasado me determinas un factor de utilidad ¿y cómo saco el factor? pues divide los ingresos entre la utilidad y me sacas un margen de cuánto ganaste y ese margen me lo vas a anticipar durante el ejercicio y esos paguitos a cuenta que las empresas tienen que hacer mes con mes ¿cómo se llaman? pagos provisionales y ese factor lo determinan todas las personas morales todas las personas jurídicas ya sea mercantiles o ya sea civiles ¿cómo pagamos? en base a un ejercicio anterior oye pero soy de reciente creación no tengo pasado ah bueno pues entonces vas simplemente te esperas a que termines el año determinas tu utilidad pagas el impuesto y el segundo año empiezas a pagar que paguitos a cuenta de la utilidad del año anterior y solamente me la vas a pagar sobre ingresos ¿sí? oye y las deducciones los gastos hasta el final del año ya que termines el ejercicio vas a declararme las deducciones y ahí es donde me vas a declarar la utilidad fiscal entonces vamos a tratar de resumir cualquier persona moral como paga sus impuestos tiene que determinar sus ingresos fiscales ok ¿cómo los determino? de toda la facturación que haga todo lo que yo facture son ingresos fiscales todas las erogaciones que yo haga no todas son fiscales pero bueno atendiendo el principio que todo lo que necesites o sea estrictamente indispensable para mantener la operación y el negocio será una deducción autorizada para no meternos en temas muy técnicos a esos ingresos le quitas las deducciones y te da un resultado fiscal ese resultado fiscal pagará el 30% ¿y cómo lo voy pagando? durante el año no declaro gastos solamente declaro ingresos y pago provisionales sobre ingresos y los pagos sobre un factor de utilidad que conocemos como coeficiente de utilidad ese coeficiente lo sacamos del año anterior y lo sacamos entre la relación que hay entre la utilidad y los ingresos de ese ejercicio y vamos haciendo ¿qué? paguitos a cuenta todos los contribuyentes hacen pagos provisionales todos ahí es donde más o menos entramos al mundo sí fiscal haciendo ese pago pues hoy tenemos pagos provisionales y las personas morales tienen que presentar su declaración anual ahora antes de marzo y las personas físicas van a presentar su declaración ahora en abril ahora la autoridad ha evolucionado porque todo lo que yo emita de factura queda en el sistema en el robot por parte de la autoridad y me da una declaración provisional precargada precargada que quiere decir esto que la autoridad me dice de todo lo que facturaste en el mes me tienes que hacer un pago a cuenta del ingreso que me estás que timbrando entonces la autoridad ha evolucionado en que va controlando los ingresos como con la factura digital que podemos hacer dentro del SAT o lo podemos hacer dentro con un proveedor autorizado para facturar cuando ustedes llegan a un establecimiento y tienen una factura pues se van a dar cuenta que la factura es digital ya no hay factura en papel esa factura va quedando registrada dentro de el fisco y el fisco va sumando todo lo que la empresa va facturando y le va diciendo al contribuyente que se va recargando precargando el total de sus facturas de tal manera que hoy la autoridad ya tiene todos los ingresos que saca de todas las facturas que emite el contribuyente y esa declaración provisional hoy no la teníamos como hoy la tenemos la autoridad prácticamente me hace propuestas mensuales de pagos provisionales respecto de los FDIs de tal manera que hoy como preparamos un pago provisional de ISR pues simplemente descargamos las facturas que emitimos y vemos que coincide con los cobros con los bancos y vamos declarando de manera provisional el ingreso fiscal que va siendo cada mes y que la autoridad nos va monitoreando de acuerdo a que al comprobante fiscal digital por internet o sea que hoy el CFDI prácticamente nos da la contabilidad fiscal eso no quiere decir que no nos falten las deducciones nos van faltando las deducciones pero las deducciones las vamos a declarar hasta el anual ok y así es como vamos cumpliendo qué diferencia tiene la persona física la persona física también hace pagos provisionales pero no tiene coeficiente de utilidad la persona física solamente dice ingresos gastos del mes ingresos gastos del mes y yo te presento un provisional en base real pero no en base a un coeficiente de utilidad entonces la diferencia que tenemos con las personas morales es que las físicas no determinan factor no utilizan factor simplemente se van a flujo de efectivo y dicen ingresos cobrados no facturados diferente a la moral contra erogaciones permitidas pagadas de tal manera que podemos decir ingresos fiscales cobrados menos deducciones fiscales pagadas te debo tanto y al final como va flujo de efectivo prácticamente cuando llegamos a diciembre como quedamos tablas tablas si casi casi si hacemos bien las cosas al final quedamos tablas en la moral no en la persona moral tenemos que determinar pagos provisionales en base solo a ingresos las deducciones las vamos controlando las vamos protegiendo las vamos cuidando vamos cumpliendo requisitos de deducibilidad pero las deducciones las declaramos hasta la declaración anual igual que la física nada más que como la física determina durante el ejercicio deducciones en el mes al final prácticamente está la declaración terminada lo único que nos faltaría en las físicas son las deducciones personales que tenemos todas las físicas que no tienen las morales si esa es la diferencia como hemos evolucionado pues que la autoridad quiere que quienes están obligados emitir una factura en este país todas las personas morales tienen que expedir factura por los ingresos que obtengan y las físicas solamente las que tienen actividad empresarial actividad profesional y los arrendadores de inmuebles las demás físicas no tienen la obligación de expedir un comprobante si yo soy empleado de una empresa quien expide mi factura mi patrón yo no le expido él lo que me paga tiene que estar en un CFDI de nómina si no emite el CFDI de nómina no va a poder deducir lo que me paga pero yo no estoy obligado a expedir un comprobante cuando me paga un salario si yo soy independiente y tengo actividad empresarial y profesional o simplemente rento bienes inmuebles estoy obligado a expedir un comprobante de todo el ingreso que obtenga y esa es la diferencia las personas morales tienen que expedir facturas de todo el ingreso que obtengan siempre las personas morales que ha cambiado todas las personas morales tienen la obligación de expedir factura por los signos las físicas no todas simplemente las que tienen actividad empresarial profesional y arrendadores son las únicas obligadas que hace la autoridad bueno pues el que expide la factura en que hemos evolucionado hoy la autoridad está revisando cada comprobante que expides para revisar que que quiere revisar en cada comprobante si el fisco acuérdense que lo timbra hay un certificado con sello digital de cada factura que hago quien le pone el sello el contribuyente el proveedor que le emite y el sat cada factura que se emite el sat la sella órale para saber qué ingreso estás obteniendo que ha cambiado en estos últimos tiempos desde el 2014 me parece que se fue fue la reforma más importante que tuvo la autoridad fiscal en 2014 en 2014 nace la presunción más importante que tiene la ley hoy ya existe otra otra presunción yo diría que en la ley hay dos presunciones qué quiere decir presunciones que la autoridad puede tratar de adivinar lo que pasó presumo como cuando tu novio o tu novia llega tarde qué haces presumo que te fuiste de fiesta yo siento esto en 2014 que dice la autoridad quiero confirmar que cada factura que yo emita cuente con elementos de existencia cuáles son los elementos de existencia que tiene que tener cada comprobante que yo emito son cinco elementos de existencia que nacieron en 2014 hoy cada factura la autoridad la puede cuestionar y puede revisar al contribuyente para pedirle que cada factura que emita cuente con los cinco elementos de existencia eso viene desde 2014 que fue la reforma más importante en materia fiscal a mí me parece que ha tenido este país porque la autoridad puede cuestionar que el acto que el acto que el contribuyente hizo con el cliente es inexistente es para evitar que prácticamente se dé el tráfico comercialización de comprobantes ¿sí? y entonces la autoridad dijo ok cada factura que emitas yo fisco yo SAT puedo cuestionarle al contribuyente y puedo pedirle que me acredite ¿sí? elementos de existencia y hoy el contribuyente que emite un comprobante tiene que contar con qué con cinco elementos de existencia el primero está localizado para efectos fiscales que tengo un domicilio fiscal perfectamente bien localizado segundo tiene que contar con los activos suficientes y necesarios para entregar el bien vender el bien o prestar el servicio tiene que tener los activos necesarios suficientes directos o indirectos dice la ley para que cada factura sea existente son elementos de existencia tercer elemento de existencia tiene que contar con el personal tiene que haber personal si un día me pregunté si algún acto no requeriría los cinco elementos no encontré ninguno cualquier acto de compra venta de enajenación de bienes de prestaciones de servicios necesita de los cinco elementos de existencia a fuerzas a fuerzas entonces tienes que estar localizado tienes que tener los activos tienes que tener el personal eso ya cambió porque antes yo podía contratar al personal en el tema de outsourcing si se murió el outsourcing el 13 de abril de 2021 el 13 de abril de 2021 ya no puedo contratar personal ya tengo que ser yo el patrón y si yo necesito contratar un servicio que yo no hago tengo que contratar una empresa especializada esa empresa especializada a partir del 14 de abril de 2021 se llama REPSE registro de empresa especializada REPSE se meten a la página de la Secretaría del Trabajo y agarran todos los REPSE pero ya no son outsourceros ya no es outsourcing ya no contrato personal contrato el servicio especializado eso es a partir de abril de 2021 si ese personal hace algo que yo hago ya no lo puedo subcontratar lo tengo que contratar con personal propio entonces la autoridad que va a revisar que lo que estás vendiendo y facturando se dé con personal propio o si no especializado para que haya se cumplan elementos de existencia siguiente elemento de existencia la capacidad material quiero saber la empresa la oficina la planta el terreno la maquinaria y la infraestructura son cinco elementos de existencia que cada comprobante tiene que estar avalado por el que lo emite en el momento en que la autoridad vea que tú estás emitiendo comprobantes de actos que no tienen activos personal infraestructura capacidad material y no estés localizado en ese momento la autoridad presume presume que el contribuyente está emitiendo facturas de operaciones que inexistentes eso pasa a partir de 2014 hoy la autoridad agarra la información pásame la balanza pásame las declaraciones y empieza y este que está vendiendo que está vendiendo este no tiene nada y entonces te manda una invitación muy cordial muy amigable y te dice acreditame con elementos de existencia cada factura que emitiste de estas operaciones es a partir de 2014 fue la reforma más importante que tuvo este país porque no sólo combatió la comercialización y tráfico de facturas sino que además responsabilizó al que lo emitiera que tuviera los elementos de existencia para que la operación fuera que real existente toda la factura prácticamente deja pasa segundo término y hoy lo más importante es que nosotros como contadores cuando lleguemos a las empresas que tenemos que asegurarnos en la empresa que las facturas que emitamos cuenten con elementos de existencia fíjense que interesante es la presunción que nació en 2014 que es nuestro famoso artículo 69b del código fiscal de la federación que nos cambió la vida fiscal a todos bueno todo y entonces la autoridad presume como que dice se me hace que tú estás emitiendo facturas de operaciones inexistentes por lo tanto necesito que me acredites elementos de existencia el que factura acredita elementos de existencia el que factura tendrá que tener cada factura cada factura elementos de existencia por si la autoridad pide que tú le acredites que lo que estás facturando y el ingreso que estás obteniendo es operaciones que existentes reales lícitas no simuladas eso viene de 2014 ahí no quedó en 2014 también dijeron ok si no me acreditas que tienes activos personal infraestructura capacidad material de cada factura que tú emites contribuyente entonces te voy a meter a la lista negra y te voy a quitar los certificados y te voy a dar off y te voy a meter a la lista negra que sale cada tres meses toda la lista de los que no acreditaron en 110 días máximo hábiles elementos de existencia de todo lo que facturaron por cada ejercicio y esa presunción hace que esas facturas pierdan el beneficio para el que le dio efectos fiscal o sea tú le facturaste a tu cliente no acreditaste elementos de existencia te metieron en la lista y en el momento en que aparece en la lista todas las facturas que emitiste quedan sin efectos fiscales que quiere decir eso que la factura no es deducible oye oye pero pero ya hasta la pagué me vale gorro te juntaste con la chusma y yo le pregunté a la chusma y no me acreditó la operación lo siento que te estás beneficiando de la factura de un acto simulado mentiroso ahí está fíjate oye pero pero yo te juro que por esta que yo yo si le compré el bien y ok ok órale acreditame que recibiste el bien que te vendió y acredita o acreditame que recibiste el servicio que le contrataste órale órale acreditamelo ahí entramos a los elementos de materialidad la materialidad si se comprueba el que deduce no el que factura el que factura acredita que el acto existe porque el ingreso no se tiene que cuestionar simplemente el ingreso se declara el punto ahora pudimos haber declarado el ingreso pero de una operación que que no contaba con elementos de existencia fiscal ahí están temas para tesis existencia fiscal de las operaciones del contribuyente wow chulada de tesis para que le guste eso se va a convertir en un excelente auditor porque va a llegar con el contribuyente decir a ver esto que facturaste tiene que contar con que con activos personal infraestructura capacidad material cada operación que tú realices tiene que contar con elementos de existencia pero si no la autoridad puede presumir una inexistencia fiscal y echarte para atrás y cerrarte el switch porque que pasa cuando no acreditas te cancelan los sellos digitales ya no puedes facturar es una muerte civil mercantil te matan para que me entiendes ya no puede ser nada las que aparecen en la lista pues prácticamente están muertas para efectos fiscales porque ya no pueden facturar y ahí está la lista cada tres meses se actualiza ahora yo sí recibí la factura ok ya lo sabemos dice la autoridad ya lo sé ahora acreditame que recibiste el bien o recibiste el servicio con elementos de materialidad es un concepto que no está en la ley fiscal nos ha costado mucho trabajo entender pero que más quieres que me demuestres que recibiste el bien o recibiste el servicio en bienes tangibles es más fácil porque pues ahí está alguien pero en servicio yo tengo una deducla que siempre platico y que a veces me lo creen o no pero es verdad llegó la autoridad y un me dijo ya me encontré este comprobante y aquí dice servicios de alta dirección y yo le pregunté estos servicios que son de alta dirección y le dije y que es alta dirección lo que no es baja dirección le dije no seas payaso hijo que te dio el proveedor dime que servicio te prestó necesito que me que me acredites que se materializó lo que el comprobante dice pero por qué porque ya dejó de tener efectos fiscales como ya no es deducible la factura papito pero como pues porque a tu proveedor lo enlistaron pero ya la pagué ella fue hace en 2018 pues en 2018 que me dice la ley tienes 30 días para acreditarmelo o me retiras las facturas y me presentas complementar y me pagas los recados oye de todo lo que te facturo de todo lo que te facturo la chusma de allá hoy estamos no sólo preparados para recibir la factura hoy que hace el contador fiscalista integrar elementos de materialidad de cada operación que hace con su proveedor es lo que estamos dedicando ya la factura no me importa si me la mandan yo la bajo del sat de la página la bajo que hacíamos antes que sentía el dueño de la empresa cuando llegué le llamaba la factura deducible y cuando la pagaba más deducible hoy cómo le explicas al dueño que con factura pagada la deducción no procede porque el que te facturó no acreditó elementos de existencia esa presunción nos ha llegado a desarrollar principios de materialidad lo peor es que no están incorporadas a la ley entonces muy subjetivo hemos entregado camiones con documentación dice la autoridad no no te creo porque no porque te juntaste con la chusma pero yo soy bueno sí pero te juntaste con el malo ese principio de materialidad es lo que conocemos nosotros como el punto de partida de la deducción en los contribuyentes hoy ya no revisamos comprobantes hoy estamos integrando elementos de materialidad en cada erogación que hace la empresa esa es la evolución que hemos tenido y hemos desarrollado nosotros principios de materialidad no hay mucha información sí vamos a mandar ahí a tomás o aquí a don alfredo unos libros que tenemos ahí de materialidad pero hemos aprendido muchas cosas de materialidad pero seguimos muy subjetivo y al final el cliente el contribuyente acaba sacando las facturas y pagando el impuesto y esa recaudación es la que al fisco le ha resuelto la recaudación se olvidó de que la factura era apócrifa pues la factura ya no es apócrifa ya no le importa el concepto pon el concepto que quieras ahora la autoridad dice te juntaste con alguien que no me acreditó la existencia de la operación ok ya me la pagó él ya lo maté pero quien me va a pagar a mí el impuesto el que le dio el beneficio fiscal eso es injusto quien debería de pagarla el que me vendió una factura sin elementos de existencia o el que le dio el el beneficio fiscal de la deducción de un proveedor que no tenía elementos de existencia para cumplir con la operación es una discusión que no hemos podido resolver el fisco dice los dos me la pagan a uno le cierro el switch y el otro me paga el impuesto no me interesa ese tema de materialidad lo hemos tratado de resolver con siete principios el primero el primero por supuesto la diligencia del proveedor o sea el tema de la oferta que nos pide la autoridad para saber que se dio la operación la propuesta la cotización la carta de intención el otro día me pidieron que la las fotografías de cuando me junté con el proveedor la llamada telefónica y si o sea no seas payaso man no 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 es que no te creo o sea como nace la operación la parte de la oferta si como nace la parte entonces hay que hacer el entregable para saber que el proveedor con el cual hicimos contacto existe y la operación existe eso hemos aprendido de la operación obviamente de la parte del ofrecimiento pues obviamente viene el tema de la negociación el tema de la transacción el tema de la realización el tema de la supervisión son conceptos muy teóricos pero que hemos a través de contraloría de control interno le hemos dicho al cliente que tenemos que documentar todo lo que pase con mi proveedor para que la autoridad no crea que le estamos metiendo una deducción de una operación que no existe eso es lo que estamos viviendo ahorita y ahí no queda el problema porque llega 2019 y la autoridad mete otra presunción hay otra otra eso acá ya me acreditaste que existe la operación órale ya vas paloma órale paloma pero ahora ando medio dudosón oh pues de qué hombre ya te acredité que existió sí lo recibí el servicio fue real no estoy inventando deducciones para no pagar impuesto fue real pues sí pero hay algo que no me cuadra ya ves que cuando llegas a tu casa y tu cónyuge te dice algo es porque ya lo sabe ya nomás quiere constatar a ver si le dicen la verdad no y en el 2019 se incorpora una presunción la presunción de la razón de negocios en 2019 son las dos presunciones más importantes que tiene la autoridad hoy la autoridad está recaudando por estas dos presunciones que hay que dominarlas porque es una facultad por parte de la autoridad súper directa agresiva y con todo o sea cobra o sea cobra porque te tiene pues súper controlado y puede llevar a cabo facultades de control y de gestión y facultades de comprobación al mismo tiempo entonces estamos en un tema no de terrorismo fiscal pero sí de un tema de fiscalización muy puntual ¿a qué? a operaciones que no existen operaciones simuladas operaciones de mentis hoy la ley le da la fortaleza al fisco digo ya te presenté la materialidad ok está bien ¿existe el acto? sí, sí existe perfecto pero hay una cosa que no me cuadra y el artículo 5A del código si ustedes dominan el 69D del código fiscal y el 5A van a ser los mejores contadores de este país los mejores porque van a impulsar a que el cliente haga operaciones ¿qué? existentes no simuladas y entonces este 5A que dice ok el acto existe órale ya vas pero no hay razón de negocios ¿cómo que razón de negocios? esas payasos ahora explícame eso pues es que este acto que hiciste te generó un beneficio fiscal mayor al beneficio económico qué es eso dice la ley cada acto que haga la empresa cada transacción tiene que tener un propósito económico o sea tiene que haber una razón por la cual hacerlo si tú no me demuestras que el propósito fue obtener mayores ingresos reducir costos eficientar invertir posicionarte en mercado si tú no me dices cuál fue el propósito para generar más empresa y sólo le metiste la operación para darle en la torre al impuesto es que fue real pero lo hiciste deducible ah caray y ahí qué pues me tienes que presentar cuál fue cuantificar cuál fue el beneficio económico dice la ley razonablemente esperado presente o futuro y me lo comparas contra el beneficio fiscal el beneficio económico tiene que ser mayor ah caray cuánto le pagaste al proveedor un millón de pesos perfecto cuánto te ahorraste ok 30 de ISR 10 de PTU 40% y de IVA 16% de IVA 56% del millón de pesos que le pagaste al proveedor 560 mil para qué te ahorraste 560 mil ay 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 pues es lógico vendí 5 millones de pesos más ok perfecto optimicé mis costos aumenté la utilidad de comino fisco porque hice más lana perfecto invertí ok en más de 560 no en menos ah me debes la diferencia esa cláusula se llama cláusula antielusión qué quiere decir la ilusión pues que yo existe pero que me fui por un camino donde yo simplemente obtuve un beneficio fiscal mayor entonces cuando la autoridad me dice cuál fue la razón de negocios por contratar a ese proveedor ah pues tener un beneficio económico mayor de lo que me ahorré de impuestos ok donde está preséntame ah eso viene en el código son las dos presunciones más importantes que tiene la ley y que tiene el fisco la autoridad le cobra al contribuyente por una o por la otra en todos los casos o sea qué nos estamos dedicando en la parte del fiscal pues a cuidar que el contribuyente se ubique en qué con proveedores que tienen que pueden acreditar elementos de existencia para evitar que compren un comprobante fiscal y le den y optimicen el pago de impuestos y no le paguen al fisco como dice nuestro presidente no se metan con factureras ay pero como que yo ni conozco ninguna no te metas con factureras porque la voy a combatir de esta manera y está arreglado en 2019 son las dos reformas más importantes que ha tenido este país en materia fiscal la de 2014 y la de 2019 ¿cuáles son? la presunción de inexistencia y la presunción ¿de qué? de ausencia de razón de negocios no lo tiene al contribuyente en stand-by porque el fisco dice pues hazlo pero yo con la información que tengo te puedo mandar una revisión para decirte que me acredites elementos de materialidad ¿sí? o que simplemente me justifiques la razón de negocios de la operación que hiciste sino ¿qué pasa? en una quitas las facturas y te autocorriges y en la otra te cobro la diferencia y dice la ley y te recaracterizo el ajuste contable oye ¿tú te ahorraste qué? tú te ahorraste 560 mil pesos hiciste deducible el gasto en 30% 10% de PTU y te acreditaste el IVA 560 mil te ahorraste y el negocio te generó 500 me debes un ajuste de 60 ¿y cómo que el ajuste? me lo quitas y me lo acumulas como ingreso pues estamos chupando tranquilos sí pero no estamos tan tranquilos porque con la información que me estás presentando yo siento que simplemente estás o difiriendo el impuesto optimizando el impuesto o simplemente estás incorporándote una economía de opción legal para pagarme menos y yo tengo un camino mucho más corto para yo para yo recibir más ¿por qué te fuiste por el más rentable? ah porque el beneficio económico era mayor no es cierto no me lo estás acreditando fíjate entonces ahí están temas de tesis yo les ayudo si quieren ¿a qué se está dedicando el contador de empresa? ¿a qué se está dedicando el contador de empresa? ¿a revisar facturas? ¿no? ¿a revisar asientos contables? pues no ya tenemos todos los sistemas que quieran todos los sistemas que quieran los tenemos y estamos en la mejor universidad pero nosotros tenemos que cuidar lo que al contribuyente le duele y quiere que le cuidemos ¿qué quiere que le cuidemos? que cada relación con cada proveedor sea real sea existente tenga la evidencia suficiente para que él no lo enlisten es más rentable no contratar lo que contratarlo mejor desarrolla al proveedor para que cuente con elementos hoy como ¿qué le estamos pidiendo al proveedor? que nos nos vende algo pásame tu balance general para ver los activos pásame tu alta patronal para ver el personal pásame tus contratos de REPSE pásame tu constancia de situación fiscal pásame tu opinión de cumplimiento positivo pásame tu objeto pásame tus estados financieros pásame elementos que yo vea que tú vas a poder acreditar si la autoridad siente que hay una ¿qué? una inexistencia una precisión de existencia para que no te enlisten porque si te enlisten te cierran a ti el switch ya me van a hacer pagar de algo que yo sentí que era real oye pero es que no si me metí con aquel y lo hice a propósito entonces que los dos paguen pero toda esta propuesta la estamos encaminando al contribuyente que legítimo que está haciendo bien las cosas y que no puede andar cuidando a los proveedores pues sí pero antes de contratarlo podrías exigirle cómo integrar elementos de qué de existencia cómo exigirle al cabo tú lo estás contratando pues qué está haciendo el contador ahorita actual desarrollando la cadena de proveeduría dentro de un término de existencia fiscal e ir incorporando bajo principios de materialidad toda la relación que tienen sus proveedores para que la autoridad no crea que nosotros estamos involucrándonos con proveedores sólo para obtener un beneficio fiscal ¿no? para pagar menos impuestos ¿no? ese es el papel que estamos llevando a cabo hacer que las empresas se junten con aliados comerciales que no se vayan a meter en una lista en donde a la empresa la hagan sacar el beneficio fiscal de hace cinco años imagínate eso todo lo que te facturó ese proveedor lo enlistaron por lo que no hizo contigo eso es lo peor que te puede pasar oye se portó mal yo lo hice bien está bien dice el fisco pásame los elementos de materialidad pásame el expediente pásame cómo entró el material pásame la bitácora de servicio demuéstrame que lo que tú le compraste sí lo recibiste el problema es que el proveedor ya no está ya se fue y el contador hizo la deducción con la factura no estudió aquí obviamente el contador sintió deducible porque el comprobante le llegó y la deducción empieza a partir de la factura no termina en la factura empieza en la factura y el pago no es un elemento de materialidad en eso estamos luchando ya vamos a incorporar una propuesta para que el fisco nos permita tener una guía de materialidad porque está muy amplia y entonces estamos ahorita inmersos en este ambiente de inexistencia fiscal y de materialidad porque la autoridad tiene las dos principales presunciones y las tiene fácil porque al ser presunciones la carga de la prueba se las deja al contribuyente entonces no le cuesta ni siquiera dinero y esto es el entorno en el cual estamos qué propuestas tenemos qué remedios legislativos que se incorpore el concepto de materialidad dentro de la ley que le permitan al contribuyente presentar declaraciones complementarias cuando se equivoque cuando comete errores sin dolo el problema es que hoy tenemos tres complementarias ah no pero si benefician al fisco las que quieras sí pero si me benefician a mí nomás tengo tres pues déjame presentarte las autocorrecciones necesarias cuando yo cometo errores normales se me chispoteó un dato no hay dolo hay existencia de la operación pues este tema de presunción de inocencia y este tema de darle al contribuyente la posibilidad de siempre autocorregir un error si no hay dolo si no hay perversidad si no hay daño queremos incorporarlo a la ley y queremos hacerle ver a la autoridad como cuidar al contribuyente legítimo y como que no se vea dañado o salpicado por alguien que se portó mal y no fue ni siquiera con él entonces para los que quieran empezar a hacer su tesis hoy se me preguntan ¿a qué se dedica el asesor fiscal? simplemente a asegurar que las operaciones del contribuyente sean existentes y que toda operación con proveedor cumpla con elementos de existencia y cumpla con elementos de materialidad todas las operaciones tienen que pasar por filtros de existencia de materialidad para que la autoridad no obstante pueda tener la facultad de presunción tú puedas desvirtuarla y puedes acreditar que el contribuyente no está en una simulación para efectos fiscales que hoy la simulación para efectos fiscales la puede tener cualquier acto o ya está en la ley en cualquier acto que haga el contribuyente y ahí es muy difícil porque el problema que tiene el 69 es que la autoridad se puede querellar o sea te puede abrir una línea de defraudación fiscal no en el 5A porque en el 5A el acto es real o sea si existió el problema es que la razón de negocios no fue no se justificó pero fue real entonces la autoridad puede agarrar al empresario con un tema administrativo en una resolución y por un tema penal de defraudación o por una probable simulación fiscal y entonces a eso nos estamos dedicando a cuidar al cliente a que si el empresario el contribuyente hace operaciones reales perfecto entonces hay que soportarlas hay que financiarlas hay que acreditarlas para evitar que la autoridad presuma y que la carga de la prueba quede en el contribuyente y que al final se va perjudicado por un tema que no puede controlar no puede controlarlo y que nos puede llegar hace 5 años porque los ejercicios están abiertos entonces vamos a tratar de auditar a la empresa en términos reales vamos a tratar de prevenir para hay que irnos para atrás para que cuando contratemos al proveedor empecemos a integrar ¿qué? expedientes integrables de materialidad y entonces ahí ahora sí una vez que tengamos la materialidad le demos efectos fiscales y efectos contables ahí sí ya no me preocupa la factura ahí le damos el ajuste contable ahí cumplimos con obligaciones contables pero no después antes primero que la operación exista y luego que la contabilidad nos diga que existió no al revés eso ha cambiado desde que yo estudié no teníamos eso cuando llegaba la factura yo ya descansaba y cuando la pagaba el dueño se descansaba o ya no ahora me llega la factura y digo bueno está bien ahora vamos a empezar estamos en ceros ya llegó la factura ok ¿quién es el proveedor? ¿quién lo contrató? ¿qué te dio? ¿qué te evidenció? ¿qué te mandó de entregable? ¿cómo te rindió cuentas? ¿qué resultados? ¿qué supervisión? ¿cómo le pagaste? ya me cansé y antes descansaba yo con la factura y ahora la factura a partir de la factura empiezo yo como contador esa me parece que va a ser el próximo rol de los próximos años en este país en materia de fiscalización y gubernabilidad obviamente y así pues agradezco aquí al alma mater de mi padre por bueno pues por supuesto haberme generado este arraigo y este cariño a esta gran escuela y a esta gran facultad gracias don Alfredo gracias 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 pues la verdad después de oír esta excelente plática esta presentación pues que nos queda preguntar hacia dónde vamos esto está pasando en otros países está pasando en los Estados Unidos está pasando en Europa o esto es una invención aquí tenebrosa y nos está este llevando a que lo que ustedes están estudiando aquí en determinado momento se va a convertir todo en mecánico y no va a haber chamba digo la verdad yo sí creo que que estamos en un momento muy especial como país pero aparte estamos en una universidad una universidad pública estamos realmente preparándonos para el futuro o para el presente yo creo que tenemos que prepararnos para el presente pero sí con una visión hacia el futuro que es lo que está pasando en el mundo quiero yo decirle Carlos muchas gracias la presentación fue excelente ustedes no se aburrieron ustedes aprendieron algo vieron que que nuestra universidad está pendiente y que vamos hacia adelante y que la preparación que ustedes están tratando de recibir o que se les está dando es con futuro ustedes tienen el futuro en sus manos y lo único que les podemos pedir es pónganse abusados no pierdan el tiempo terminen su carrera recibanse rápido y pónganse a trabajar y si pueden trabajar antes qué bueno digo cuando menos en nuestra época hace muchos años pero empezábamos a trabajar en tercero de la carrera en tercer año en segundo en tercero los mismos maestros nos llevaban a chambear a otros lados y la verdad es que aprendimos en la práctica y la verdad es que hemos salido adelante y esta es una facultad exitosa triunfadora y deben estar ustedes orgullosos de formar parte de ella y si presúmanlo porque están en la mejor facultad de contaduría y administración de este país de verdad muchas gracias Carlos no nos queda más que darte las gracias y y hacer entrega del reconocimiento que se da que dice así universidad nacional autónoma de México la facultad de contaduría y administración otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Orozco Felguérez por su participación como ponente en la conferencia las reformas fiscales que México necesita en el marco del seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización por mi raza hablaré el espíritu ciudad universitaria febrero del 2023 firmada por el director Tomás Humberto Rubio Pérez director de nuestra facultad entonces le hacemos entrega y también le vamos a dar una reproducción del póster que se hizo para anunciar este evento que esto se guarda con mucho cariño y la verdad tiene la fecha y esto es un orgullo que debe uno presumir yo he visto a mucha gente que nos hemos invitado a este seminario y que lo ponen en su despacho gracias gracias Carlos para dar por concluido este evento le quiero hacer entrega a Carlos Orozco Felgueres de algunos de los libros que producimos este seminario es un orgullo de la facultad y es tan orgullo que con todo y la pandemia y todos los encerrados y todo lo que tuvimos ha seguido produciendo en el año hacemos de 10 a 12 conferencias y cada conferencia se convierte en un librito y de cada 10 12 libritos se produce un librote y vamos en el cuarto libro en época de crisis y le voy a entregar esto una conferencia pasada que se dio que nos estamos preparando porque a lo mejor vienen ataques a esta universidad autonomía universitaria debemos de defenderla pero en serio porque eso es lo que nos identifica autonomía universitaria y nada más fue dada Sergio García Ramírez fue el coordinador Sergio García Ramírez una personalidad en el área jurídica en serio maestro de maestros y los dos expositores fueron Tomás Humberto Rubio Pérez y Raúl Contreras Bustamante el director de aquí y el director de derecho y aquí está el documento y se lo estamos haciendo llegar a mucha gente preparándonos por si a estos señores que en estos momentos tienen el poder se les ocurre meterse con la universidad y su autonomía y la vamos a defender si es necesario saliendo a la calle y entonces estamos dispuestos como maestros ya nos tocó no crean que esto es nuevo en 68 salimos digo si les comento en 68 esta fue una facultad muy activa y salió en defensa de la universidad y fuimos con el rector Barro Sierra y caminamos en la calle y le recordamos su mamá a mucha gente entonces bueno nada más y nada más también uno de los cuadernos del año pasado miscelánea fiscal del 22 pues sirve como comentario y este año no dimos esto sino que dimos esta plática tan interesante son los dos últimos libros que hemos producido ya viene el siguiente camino pero bueno y seguramente si esto lo podemos poner en un cuaderno en un libro lo publicamos gracias a todos ustedes por su atención gracias